¡Suscríbete al canal! 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 Y les pusieron reggaeton en la primera Vamos con la siguiente canción Para mí están haciendo trampa porque Solo cantaron una parte Eso es menos Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que tenemos que ir bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me viernes Esta noche que no te traiciono Esta noche que no te traiciono Esta noche que no te traiciono Ahí punto, ¿verdad? El esfuerzo Dos a uno Oigan, ¿ustedes están seguros que trabajan en X, Y O no sé, rock en pop Box FM Está extraño Solo reggaeton No, pasen Dos a uno Dos a uno Ok Vamos con la siguiente canción El equipo de Sheila y Ambe Vamos Sheila Vamos a ver Mala gente Sí, perdón Sí, perdón Sí, perdón Sí, perdón No me pides que sigamos siendo amigos Amigos Y amigos para que sigamos Bueno, seguimos dos a uno La oportunidad para los chicos de XY Para empatar este karaoke Vamos a empatar Yo le dije que a Andy Martínez Vamos a empatar Vamos a ganar Y vamos a empatar Bueno, seguimos dos segundos Oíganme, ustedes son los que están en XY En serio ¿Cómo que no suena en XY? Por favor Sheila y Jombert Para despegarse el marcador ¡Va la canción! Ya te digo ¿Viste una canción de Rita Verjona? No Sí No, verdad que era terrible ¿Qué te harona? ¿La de Sayones? ¿No ha empezado todavía? ¿La de Sayones? No ¿La de Sayones? No, la de Sayones ¿La de las cuatro décadas? Una de las cuatro décadas No puedo, puedo andar Si te miramos más Tú también Tú también Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirada Vamos, 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 vamos Señora de las cuatro décadas Insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina El ascensor en cualquier lugar Ahí vamos, ahí vamos Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora 3 a 1 Aunque en esta canción Vi como lágrimas Que casi corren por la media Le trago recuerdos Me imagino que el carioquido de la mañana Sí A veces, no, pero... A veces, ¿verdad? Sí Bueno, 3 a 1 Gana el equipo de Shane Lady Amell A ver, 10 horas 10 horas Sus fans de XJ Bueno, vamos Vamos A ver, vamos A ver, vamos Sheila y Amé nuevamente Ya amé te se fue a acabar con Sheila La siguiente canción suena así Vamos a ver Ok Andy va a cantar la parte de la mujer Quiero tener tu cuerpo Tocando el 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 cuerpo El foro, el foro, Andy, el foro Quiero sentir tu cuerpo Sentir que estás junto a mí bailando Y quiero seguir bailando Con tuyo improvisando Me gusta Me gusta sentir tu cuerpo Tu cuerpo que ya está bien Bueno ¿Tú le damos el punto? Sí Yo solo escuché cuerpo como 50 veces Quiero tocar, dejar, acariciar O sea, todo cuerpo, cuerpo, cuerpo Es que es lo que dice la canción Ok, vamos 3 a 2 Viene la etapa de la verdad Hoy sí Eso vale cantante Sí, cuéntale no va a... Vamos con la siguiente canción Pero ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A tu padre como de costumbre Le ha dado porque tú me olvides Dicen que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque supe todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma Y buscarte un vuelo de mi De verdad, felicidades ¿Cómo se complementan? ¿Deberían hacer ahí? Sí, sí, estoy pensando en sacar a muchachos Sí, yo, yo Yo solo lo disimulo Y en el proyecto de CIS Se fue una buena idea Se escucha muy bien Bueno, vamos cuatro a dos Faltan dos canciones, chavos Todo bien, chavos Vamos ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿De qué vale yo reír? ¿De qué vale estar a mí? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué te vengo a morir? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no se la sabe? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Bueno, seguimos en el cariote El marcador se mantiene cuatro a dos Quedan dos canciones todavía Así que sin más preámbulos Llamamos nuevamente a Sheila y Ann B Para que definan este asunto Y la canción suena así ¿Quién la ha conocido? Sí, yo bailo No sé quién la se intentó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Se dio algo que tranquilo y por molestar No pensó en dos En dos Dice que fue una copia Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de hacer el amor Hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Ahí va, ahí va Voy ¿Cómo? Y si habitaran la luna Habría más astronautas Que arenas en el mar Más viajes al espacio Que historias en un bar En un bar ¿Por qué negar? Eso es lo mejor Que se puso en este lugar Mujeres Si nos vemos Si nos vemos no existen Y si no existen Lo inventamos por ustedes Mujeres Bueno, así que Ya es la última Digo yo, ¿verdad? Para que rompamos el... Terminando No, sí, vamos a terminar De ser un ridículo Así que vamos con la última Ya, independientemente Ahí va la canción Gracias El aplauso Sí, punto extra ¿Qué pasa que nosotros no presentamos Chris Roy en la radio? ¿Qué suena en rock? En FJ La jetón ¿Y no suena Calle 13? Sí, sí cantamos a Trevete Y Gile La que ganamos No, es una radio urbana Bueno, es la que ganamos Bueno, sin más que decir entonces Llegó el momento El Gangnam Style ya está listo, ¿verdad? Señor Ok, así que Ahí va Va a sonar la pista De verdad que Quiero felicitarlos Porque han sido También nos dio un aplauso Para Yandé Y Shailen a los ganadores Gracias por haber estado con nosotros Junto a Carmen Bukín Han sido los peores cantantes Que hemos traído a este Carmen Bukín Y bueno Así que Yo quito el pedestal Y suerte con el Gangnam Style Pero ni el Gangnam Style ¡Sosé! Es uno, 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 dos Ahora Bueno, es que ni para bailar Bueno ¿A qué hora es tu programa? Necesitamos un maestro ¿Cómo se dice? ¿A qué hora es el programa? A las seis ¿A las seis de la tarde? Nueve de la mañana Nueve de la mañana Si les piden canciones Ya saben que no las conocen Entonces No, pero muchas gracias Vamos a irnos a un video musical Esto fue el karaoke de Showtime ¡Jeje!